y arrancamos con las últimas seis esta es la primera de la serie de seis que va del lado exterior al vehículo anteriormente habíamos hecho las que iban unidas a estas las seis de este lado serían las que van a la masa del vehículo para centrarlas use el mismo buje que mostré anteriormente que va clavado en el plato y se hizo este anillo adaptador que clava en el diámetro interior acá de la brida y en este diámetro se entra el buje a este no lo saqué ahora porque está con interferencia este digamos una vez que saco la llanta lo saco de la llanta y lo pongo en la próxima y la metodología es igual que antes acá estoy tratando de darle la mejor terminación superficial posible dentro de lo que se puede porque estoy considerando la posibilidad no quiere decir que lo haga pero estoy considerando al menos esa posibilidad de galvanizar la llanta completa para que quede de este color toda la llanta pintarla de negro pero que esto quede digamos esto empapelarlo para no pintarlo y que quede de este color esta zona nada más estoy viendo vamos a ver es una posibilidad pero por contar razón le tengo que dar buena terminación superficial no siempre se puede miren el voladizo que tengo acá para poder llegar ahí hay vibraciones pero hasta ahora lo vengo controlando bastante bien pero es la primera esto lo tengo que repetir ahora 5 veces más el espesor que se sacó fueron 7 décimas de milímetro también muy poco muy poco así que estamos más que bien con esto este bueno ahora le tengo que hacer el bisel acá que es un tema de terminación nada más ese bisel no es funcional y el borde este que hay que dejarlo en medida y pasamos a la que sigue empezamos con la número 4 4 de 6 para mañana van a quedar 2 y vamos a terminar los trabajos de tornería en este proyecto los trabajos importantes de tornería después va a quedar algún tema algún tema con con la terminación superficial antes de pintar pero bueno y después van a quedar unas tareas para hacer con la fresadora y con el taladro para colocar las válvulas va a llevar doble válvula el avellanado para las tuercas de rueda bueno eso es parte de otra historia pero esto por lo menos se termina acá se está terminando así que hoy hice 4 así que mañana calculo que 2 voy a hacer las 2 que quedan y bueno ahí ya sí voy a declarar que estoy del otro lado del río ahora estoy casi del otro lado de la orilla espero que estas que quedan que salgan bien bueno ah con respecto a mi control nuevamente muestro la lista esto fue lo de las 6 mitades interiores ahora estoy con estas los espesores que estoy sacando 0,7 0,75 0,75 vamos a ver estas 3 pero muy parejas nuevamente esto es lo que yo quería cuando el problema a veces no es lo difícil fabricar una sola pieza el tema es fabricar muchas dentro de las tolerancias que uno espera o sea tener repetitividad y lo que estamos logrando aparentemente esta medida que yo lo saco no es arbitraria es cuando ya me limpia la superficie ¿sí? o sea porque si no claro es fácil decir bueno todas dieron lo mismo no lo que pasa es que la idea es sacar el menor espesor posible esto tiene cierta conicidad entonces empiezo a pasar la herramienta para dejar esta cara paralela a la de atrás que es la de referencia y justamente es la mínima digamos el menor espesor posible o la menor profundidad de pasada posible que me de ese paralelismo que yo quiero y bueno justo 0,7 0,75 acá estamos hablando de 5 centésimas de milímetro de diferencia entre una y otra lo mismo que estas no, no la verdad que venimos bien pero faltan 3 no quiero decir nada todavía siempre puede pasar que alguna esté fuera de medida de todos modos cada vez venimos mejor cada vez venimos mejor al ponernas en el torno cada vez digamos a medida que voy avanzando con el número más alto en la serie esta es la A4 por ejemplo viene mejor que las anteriores así que bueno vamos a mecanizarla y que ya estamos ya estamos ya estamos pasando justamente el 50% la mitad de lo que quedaba bueno seguimos trabajando en un rato muestro como quedó llanta 4 terminada miren como gira esto también las lijo a todas en este proceso ensucio mucho el torno haciendo esto pero bueno ya porque las estoy preparando las superficies para el tratamiento superficial van a ir galvanizadas y pintadas para el que preguntaba los que preguntaban me han preguntado mil veces la vas a pintar con pintura electrostática la vas a pintar con pintura horneada la vas a pintar con pintura en polvo la voy a galvanizar primero y después vemos bueno llanta número 4 queda la 5 y la 6 y se termina y esto se termina creo que van a quedar para mañana pero de todos modos voy a montar la número 5 y la dejo preparada para mecanizar la mañana y terminamos con el mecanizado de las llantas esta es la última la 6 terminada también bueno ha sido todo una odisea llegar hasta acá ha sido realmente toda una odisea pero ya los mecanizados los podemos declarar por terminados si bien faltan detalles todavía como el desbarbado de todas estas de estos agujeros el agujero de las válvulas con las roscas va a ir doble válvula una estándar y una de desinflado rápido a las otras metadas hay que hacerle los asientos para las tuercas de rueda las tuercas de masa de Land Rover van con un cono específico pero todo lo que queda en teoría es trabajo más estándar al menos ya no se necesita más el torno para nada de eso obviamente hay que dedicarle tiempo para los detalles que quedan está el tema de pintura después el tema del montaje de todos los espárragos hay trabajo por delante pero insisto es algo más estándar ya no estamos transitando como caminos inexplorados ya con esto la geometría quedó bien aparentemente impecable todo creo que este proyecto se va a poder realizar hasta no terminar la última todavía tenía dudas ahora creo que ya tenemos grandes chances de salir a irosos en este proyecto bueno la voy a desmontar y seguiremos con las etapas siguientes y por mencionar bueno yo ahora me estoy concentrando en las llantas en sí después desarrollo aparte va a ser el separador que va acá el separador cuando se una a las dos mitades va a un separador para hacer de sostén interno del talón y es lo que las va a convertir en verdaderas vidlock eso como que en el proyecto lo dividí en dos partes o sea me concentré primero en las llantas por un lado lo que es la construcción en sí de la parte metálica y dije bueno luego si resulta lo de las llantas después me pondré a desarrollar el tema de los separadores porque tengo que ver cómo los voy a tomar en el torno cómo los voy a mecanizar qué voy a poner qué medidas les voy a dar o sea es un desarrollo aparte simplemente porque estas llantas aún sin esos separadores son llantas estándar si bien se pueden abrir al medio siguen siendo llantas 100% funcionales para la rover en medida 15x8 pulgadas así que las llantas ya existen eso es lo importante ahora para convertirlas en llantas específicas para off-road que es el objetivo que estamos persiguiendo desde el principio bueno falta el separador pero ya digo eso va a ser parte de otra historia va a ser a lo sumo la secuela de esta historia o el segundo tomo del libro ¿sí? bueno ahora nos conformamos con esto saludos vamos a ver vamos a ver vamos a ver